Música Caballero, ahí acaba de entrar Guatose Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras Y cuando ese mulato llega al solar todo el mundo dice A correr que ahí llegó Guatose, el hombre más guapo de la bala Guatose, Guatose, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo A mí, todos me tienen miedo No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me pago con cualquiera Más grande que yo no hay ninguno Vamos a bajarnos Nos bajamos Guatose Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Saca lo que está en el yema que yo no te tengo miedo a ti Palo nomás Todo el mundo te tiene miedo en la bala, caballero, pero yo Este pie tengo yo A mí, no me importa que tú tengas siete pies ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatose? Dime Conmigo no porque yo, de los guapos me río Como se me río en la cara, Guatose A correr Nos bajamos Nos bajamos A correr caballero A correr caballero Llega, Guatose Bueno, por fin Por fin, tiene que ser apagado con Guatose Tiene que ser apagado con Guatose Caballero Nadie se va apagado con Guatose ¿Pero por qué le tienes miedo a Guatose? Si este pie, grande y feo A correr todo el mundo No le tengas miedo a Guatose, boyayo El que no huye corre No, 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 que va Cuando Guatose llega y dice Yo soy guapo Usted se guía Saca así en malleta Y dice Bueno, qué es lo que pasa A mí sí Que no como ese cuento Y ya que Guatose Se aplaca Y se va para allá Porque Guatose Conmigozeichas que